... Vamos a ver, estamos ante una coyuntura muy delicada, Carmen Duerto, delicadísima, Cortázar, y querida Alaska, cuánto me congratulo en tenerte aquí. Porque a la hora de hacer, digamos, la evaluación antropológica de los fenómenos mediáticos leves, que esto es la crónica rosa, la ventaja de la crónica rosa es que cuando la cosa es grave te permite hablar de cosas leves, y eso relaja una barbaridad. Desengrasa, se dice. La tarea salvífica que hace la prensa del corazón en España, la gente no se da cuenta de lo buena que es para la salud. El chisme, tal, una cosa indolora, no hay que pagar impuestos, bueno, es muy bueno. Entretenimiento. Y además te lleva a un mundo que si no pasas a las apuestas económicas es muy entretenido, que es apostar. Apostar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? ¿Qué va a pasar con Pantoja? Yo veo una cosa, a ver cómo la ve Doña Olvido Gara, popularmente conocida como Alaska. Vamos a ver. Yo veo que cuando las cosas parecen muy claras, la empresa las enturbia. Y si parece muy claro que Pantoja se tiene que quedar, a lo mejor es que no se queda. Ya. ¿Cuál es tu opinión? A mí lo que me pareció lo último que vi, que es de anteayer, aquí es que o estás a las 24 o no puedes hablar. Entonces voy a hablar con cautela. Yo, por ejemplo, que estaba muy apasionada con el concurso de Pantoja, ahora no me gusta el concurso de Pantoja. No me gusta que tenga vértigo. No digo que porque sí, pero que no haga las pruebas. Entonces a mí me parece que esto sería significativo, porque además los que están allí eso lo ven y se encona todavía más la sensación de favoritismo. A mí me parece que se va a ir. Me parece, pero yo no lo sé. Ya no lo podemos votar. No, 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 que se va a ir, digo, porque ya han salvado el otro día. Pero Alaska, no me negaréis, te digo a ti porque has hecho esta reflexión, pero también jefe, que gracias a Pantoja este programa está teniendo muchísimo éxito. Pero ahora ya no, porque está muy atendido. Ha tenido. Porque también, pero ella entró ya con vértigo. ¿No te acuerdas que el helicóptero casi lo posan en el agua? O sea, ella ya el vértigo ya lo llevaba con ella. Pues yo, fíjate, esto como va a ser una quiniela lo que estamos haciendo hoy, yo voy a apostar a lo contrario. Yo creo que Isabel tuvo el bajón enorme cuando estaba nominada. Y ella, en un momento dado, aparte que flaco favor, siempre digo, le hizo la llamada de su hijo, que la hundió del todo. Pero bueno, ella, antes de que la gente la... Me echan gracias España porque habéis atendido a mi súplica. Pero yo también dije en su día que eso era, esa postura así derrotada, que aparte todo lo que ha añadido, que se pasa mal en la isla, el hijo que no ayuda, etcétera. Pero que si la audiencia la salvaba, iba a ser un chute de, ¡ah! Me quieren, me defienden, me salvan. Pues aquí voy a llegar hasta el final. Y efectivamente, yo creo que esa es la postura. Cuando ella ha visto que la ha salvado la audiencia ya en la primera ronda, que de los cuatro, la única que no va a estar hoy en la final de los eliminados va a ser Isabel Pantoja, yo lo interpreto como un chute de, ¡ah! El público está conmigo, me han salvado, me quieren. Pues ahora ya tengo arrojo para... Y lo que dijo Isabelita ayer. Exacto, cuidado. A ver, a ver, a ver. Estuvo muy bien porque dijo, a lo mejor la audiencia lo que quiere es precisamente chincharla y que mi madre se tenga que quedar y se aguante. Cada vez que alguien pide que le voten, nadie... O sea, la audiencia no suele atender a la razón humanitaria de me quiero ir de la lista. Bueno, la audiencia, y yo creo que también un poquito Basile, que es el genio que está detrás de esto, ¿no? No, pero déjate que la audiencia ha demostrado una y otra vez que es de una crueldad que ni el público del Bernabéu o de las ventas. O sea, que es implacable. Esto pone, yo creo que deberían empezar con una nueva norma en el concurso, que fueran una serie de supervivientes, 16, 17, y un favorito desde el primer momento, como por ejemplo Isabel Pantoja. La edición del año que viene es posible que vaya Bárbara Rey. Ya se ha hablado de Bárbara Rey, de la posibilidad de que sea el fantasma del futuro. Es decir, que viaje... Ella no lo entiende muy bien, pero bueno, se lo explicaron por activa y por pasiva, que viaje tres o cuatro días a la isla ahora, porque ella decía, no, no, yo si voy es a concursar desde el principio. Y le decía a Sobera, espera, que te vas tres o cuatro días y el año que viene tienes tu plaza ya garantizada. Ese es fantasma del futuro. Sí, el fantasma del futuro de la edición anterior, porque no está aquí. ¿No fue Albalá? No, Albalá no fue, porque él tenía que estar en esta edición, pero como concursó en GH Duo, y son dos productoras distintas, la productora de Supervivientes le dijeron, si tú quieres ir a GH Duo, restindes el contrato con nosotros, no vamos a permitir que estés en GH Duo dándolo todo, y dos meses después que estés en Supervivientes. Entonces le restindieron el contrato. ¿Y habrán comprado el contrato con los futbolistas? Totalmente, un fichaje de productora. O sea, que Barrera Rey puede negociar a lo largo de estos meses con este contrato si sale otra oferta. No hay opción a que los otros concursantes ni el público pensemos que estaba mañado o que tiene trato de favor y que la dan pizza, entre otras cosas. El otro día le regalaron una pizza. Pero eso fue para calmarla. Pero hay una cosa que se hizo foco. Todos los días un plato de pollo, un cacao, un colabado. Pero ahí salvo Chelo no lo ha agafado nadie. Yo veo a todos igual, salvo Chelo, que la pobre Chelo está. Robert Redford ya ni sombra. Bueno, es Robert Redford de Mallorca ha adelgazado y empeñado en parecerse a Jim Fonda. Porque Chelo tiene una postura victimista. Ella deja que los demás coman. Volvamos back to basics. O sea, vamos a lo fundamental. Lo que es lo que ha planteado Alaska. Ahí está Isabel Pantoja porque ha cobrado y porque quiere. Quiero decir. Y hay razones para que siga queriendo. Digamos que ella se reivindicó en los primeros 15 días. Aquí estoy yo, aquí canto, aquí bailo. Me acuesto con colate. Tengo humor. Tengo a mis palmeras, tengo azúcar moreno. Me río tú, me río de Omar, etc. Pero llega un momento en que, claro, esa corte se ha ido desleyendo. Porque se ha ido cada vez más desvaída la marcha de las azúcar moreno. Yo creo que es importante. Anet. Porque quieras que no haya... Yo creo que más Anet. Bueno, también, también. Pero en todo caso, ese que era el entorno incondicional suyo. Aunque luego las azúcar la pongan verde. Pero se le han puesto a parir en el avión de vuelta. Sí, pero en el avión. Pero en las flamencas. Pero en directo la ponen verde y después la aplauden. Quiero decir que aquí nos vamos conociendo. Y ella tampoco es una mujer de mucho esfuerzo. Yo voy siempre a lo que siempre dice Carmen Jara. Nunca le ha gustado trabajar. Ella es una artista, una artista buena, muy buena. Pero no es trabajadora, no es Rafael. O sea, no le gusta. No es Salasca, que le gusta trabajar. Y acaba de grabar un disco y está actuando. Está actuando y ya piensa en otro disco. O sea, hay gente que le gusta su trabajo. Y sabe, tiene la facilidad, pero no tiene las ganas de trabajar. Bien. Lleva un mes. Suficiente. 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 O sea, porque ahora ya, ¿qué satisfacción va a tener? Resistir. Pero si es que es lo que no ha hecho nunca. O sea, es que psicológicamente ella no está preparada para resistir. Ella está preparada para pelearse. Para hacerle que colate metal. Te voy a erronear. Te meto en la cama. Luego te hago los angelitos de la guarda. Que las azúcar, que soy déspota. Pues ahora me vais a aplaudir de rodillas y te aplaudir. Pero Federico, yo creo que ha tenido un chute con la salvación del otro día. Y el sentirse arropada. Y yo creo que Isabel va a dar mucho juego ahora. Anoche estaba cantando con Mónica y con Violeta. Mira, a Alaska, ¿tú la has oído? No, por eso digo, yo me quedé hace 48 horas. Hay que ponerse en 24. Estaban las tres cantando A Quién Le Importa y Pantoja. O sea, que ya está más animada. Y Pantoja dándolo todo, ¿eh? Oye, pues una versión de Pantoja de A Quién Le Importa. Ya está grabada y ya está en red. Y tiene todo el sentido. Totalmente. Y se sabe toda la letra y se sabe todo perfectamente. Entonces yo ya la veo danzarida y muy contenta. A Alaska. A quién le importa lo que yo haga. ¡Qué buena! A quién le importa lo que yo diga. Yo soy así y así seguiré. ¡Nunca gané! Pues jefe, claro. ¿A qué va a ganar? Esto es un juicio y ante nuevas evidencias. ¿Por qué lo estoy diciendo? Es que hace 48 horas no estaba así. Os estoy diciendo que ha tenido un chute de alegría. Que Pantoja estaba desanimada porque pensaba que la iban a echar. Con muchos me rindo. Y ella se va. Con ese... No, no, se queda. Ahora, dejo de irla, se queda. No se queda, sino que va a ir hasta el final. Yo confío en Isabel. Y además digo que ella ha dejado un poco también la parte Isabel Pantoja y está siendo como el padre, como el hijo le dijo. Maribel, no. Pero sí, ella es Isabel Pantoja a todas horas. Pero no, pero lo digo como bueno. ¿Sabes por qué? Porque lleva mucho tiempo y ya no puedes estar con esa euforia de soya. El hijo es una influencia siniestra. No, no dejen de decir esas tonterías porque la van a volver loca esta mujer. No, no, no. Alasca, eres alasca o eres olvido. Es que... Pero que ha bajado la guardia, Beatriz, que ya... Que le han salvado, Carmen, que le han salvado y ella se ha dado cuenta que la quieren. No baja la guardia nunca. Y eso, y eso... Porque hay tantas indigencias y a la pobre se ha bajado... Vamos a ver, que estamos hablando de alguien, de una perturbada. Es decir, una artista que es artista casi desde la cuna. Sí, una perturbada. Que la cunan con una canción que hacen para ella, que además es muy bonita, que bonita que es mi niña, que bonita cuando duerme, que es una canción preciosa. Que nace ya con canción de cuna, no con una cuchara de plata, con un disco de platino. O sea, es que no es una persona normal. Nunca lo ha sido. Nunca ha querido a nadie. Ella opera por criterios de estrella que se basa en su estrellato o estrellez. Es decir, ¿a quién quería la doña? ¿A la doña? Vale, pero... Pero ¿a quién quería, no sé, Marlene Dietrich? ¿A Marlene Dietrich? Vale, pero... O sea, es un tipo de persona que es así. Y por cierto, ayer también de actualidad, ayer subió su sobrina Anabel, que luego os cuento una anécdota que tiene con su prima Chabelita. Subió una fotografía de la madre de Isabel Pantoja, de doña Ana, que era su cumpleaños, y decía las tres sanas, que era doña Ana, Anabel, que es Ana, y la hija de Kiko, que es Ana también. Y bueno, una foto muy bonita, las tres sonriendo y felicitándola. Doña Ana, la foto está igual que su hija. Yo no sé si es que al final... Uno se parece a su madre, claro. Claro, también Isabel ha adelgazado más, está guapa, pero también está más delgada. Pero voy a lo que iba. O sea, ella tiene una duración en la que ella calcula casi automáticamente que le conviene, porque ya tenemos una edad en que operamos por reflejo. Y sí, pero... ¿Saber manejar los tiempos? No, vamos a ver. Pero lo que nunca ha sido es una maratoniana, ni una resistente. La prueba es que no actúa. O sea, ¿tú te imaginas a Rafael mano sobre mano un año? No. Vamos. ¿Un mes? Es que no quiere. Ni una semana. Él necesita eso. Si para una semana es porque están preparando tres meses. ¿Por qué? Pues porque le gusta lo que hace. Isabel no. Isabel le gusta la adoración popular, que la ha tenido siempre. La ha tenido desde los 17 años. Bien. Y ese es su trabajo. Su trabajo es ser adorada. Sí. Y eso aburre. Pero algo tiene. Aburre y le aburrirá a lo mejor ahora con esto, que es evidente que el tono es otra voz. Sí. No, ha cambiado por completo. No, que no, que no, que no, que es otra Isabel Pantoja con un chute positivo. Una semana. Y también le dicen que hay un momento en la isla que todos se hacen, hay como una fractura. Hay un momento de que te rompes y que como no puedas seguir, te vuelves. Y dicen también lo contrario, que cuando pasas esa fractura, pues ya vas empitonado hasta el final. Pero necesita hacerse otro entorno que a ella le interesa. Pero ella ya tenía el coro, Violeta y Mónica, cantando con ella, ya tiene amigas, ya tiene... Bueno, ¿qué ha pasado? Los amigos duran en la isla lo que dura un calamar. Tien segundos, sí. Eh, cuando toquen nominar. Los ánimos también se van encendiendo. No, me refiero, vas viendo que una persona, lo que dicen incluso al aire de trato de favor. Y esto a la hora de las nominaciones, con la excusa que sea, porque esta semana fue la excusa de como ella está muy bajita y se quiere ir, la nominamos. Y porque lo ha pedido. Y llegará un momento que no habrá excusa, pero se nominará. Quiero decir que también igual se enfrenta... Pero será cuando queden tres, Alaska. No, no, yo creo que va a ser antes. No, no me refiero a eso. La final llegará Isabel Pantoja. No, no, pero ¿por qué la nominarán y la salvarán o por qué no la nominarán? De momento la audiencia la está salvando, me da igual que sea por fastidiarla, me da igual que sea por fastidiarla, sí, pero cuando la audiencia empieza vemos muchos casos de gente que está todas las semanas nominada y todas las semanas salvada. Y luego tiene un club de fans potentísimo. Y sus fans estarán haciendo lo que sea. Pero el momento que la audiencia te salva, que simplemente puede ser para fastidiarte, me da igual, pero te has salvado, ya es probable que te empiecen a salvar siempre, porque eso es otro clásico. Hay gente que siempre está nominada y siempre se salvan. Pero siempre solo quedan más de dos meses. Quedan dos meses. Quedan dos meses. ¿Todavía quedan dos meses? Es que dos meses es mucho tiempo. Muchísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa. No hay cangrejos en esa isla ni almendras para dos meses. Bueno, pero si le llevan pizza... Ah, los llevan, los sueltan. Si vas a Mercamadrid y los llevas. Porque no tienen... O sea, que además son cangrejos de verdad, como les manda. Uy, hice un arroz. Yo allí no compraría, sinceramente. Pues Pantoja hizo un arroz con cangrejos. Con todo respeto, pero yo me los llevaría de Mercamadrid. Hizo un arroz Pantoja con cangrejos buenísimo. Pues solo por eso que me voy a salvarla. Bueno, que vamos a hacer una parada, vamos a recomendar, Gáez, vamos a hablar de los audífonos que son tan modernos y novedosos. Si Carlos Perejimeno, que estaba ahora mismo siguiéndonos en el story de Instagram, es capaz de vernos en un directo a través de... No sabe ni desbloquear el teléfono. Pero fíjate... Tener un audífono de última generación y aprender a manejarlo. Eso sí, vaya a Gáez, porque ahí es donde le van a hacer realmente el audífono que usted necesita a su medida. Y en el caso de que realmente lo necesite, porque ellos no nos engañan. 937 40 47. Apunten este teléfono. 937 40 47. O si no, pásense por un centro Gáez que hay por toda España. Bueno, yo estoy interesadísimo porque me parece fascinante la historia griñondoña. Cada vez más. Es muy fuerte. ¿Cuántos detalles está empezando a salir? Y ya el otro día nos iba avanzando Isabel, que es la que ha ido pespunteando... Bea, perdón. Ha ido pespunteando el asunto. De manera, esto es como siga las líneas de puntos. O sea, lleva poniendo los puntos y tú vas uniendo los puntos del dibujo. No te hace el dibujo porque no se puede o porque todavía no se sabe. Pero por los puntos, tú ya vas viendo el dibujo. Y el dibujo va a ser tremendo. En el de Tarrosa esta semana también, aparte de hablar de la demanda de paternidad de Bigotarrose, también decía de cómo, a pesar del comunicado y cómo a pesar de lo que se está contando, hay muchos testimonios y tal vez si algunos familiares directos del Marqués los quieren verbalizar... Ahora lo contamos. Se crearía una situación muy delicada. Ahora, ahora, vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. ¿Homenaje a cuánto? Bueno, que homenaje a los derechos de autor de Alaska. Bueno, vamos a ver, aquí el homenaje es Alaska, ¿eh? O sea, un respeto. En la isla de Cierta, con hambre y tal, y que cante... No, lo que me gustaría es conocer, ya me lo fijaré, el contexto, por qué sale, por qué deciden, por qué sienten que tienen que arrancarse a cantar. Es que es una letra tan buena, que todos podemos vivir y sentir. ¿En qué estaban? ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Porque se sienten vigiladas. Esa columna política, de esto que no tienes ganas de hacerla, porque vas a decir alguna barbaridad y sabes que luego te van a poner verde y tal y cual, yo me pongo a quién le importa. Y cuando la acabo, me pongo bailando. Yo esa responsabilidad no la quiero. No, 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 es mía. Cada uno tiene sus tal. Por la noche no, por la noche me pongo a los módulos, todo tiene su fin, a ver si me da el sueño. Pero cuando tengo que escribir algo, tiene que ser y tal, digo, vamos a ver, te cortas, ¿cómo que cortar? No, señor, ¿a quién le importa? O sea, yo, yo soy así. Esta canción es buenísima para la isla, es el Spotify de Honduras. Bueno, no sé si se la pondré a César Doña, la marquesa de Griñón. Oye, un momento, a propósito de lo que estábamos hablando, aquí siempre citamos, a nosotros no nos cita nadie más que Sálvame. Pero Sálvame sí, y nosotros a ellos. O sea, Sálvame todos los días, ¿eh? Pues siempre, claro que sí, si es la base de toda la prensa del corazón y tal. Y lo vemos, si son grandes, lo vemos, del entretenimiento. Ha entrado Payasín. Sobra Payasín, eso es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo. Pero Payasín se hará querer, ya veréis cómo luego Payasín se hará querer. No, 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 no. ¿Pero no le darías un tartazo a alguno? No, yo le daría a Payasín y al director que lo ha contratado. Eso no es Sálvame. Pero igual es una estrategia. Esperar, esperar que tome Payasín. Bueno, citamos, citamos. Informalia publica a propósito de lo que estamos diciendo. Porque esto es un run-run que Beatriz Cortázar, que es la primera fuente informativa en este género, con permiso de los otros, pero bueno, pero solamente pone los puntos para que hagamos el dibujo. Pero hay gente que le llegan otras cosas y cada uno es libre de lanzarse a publicar lo que crea. Va todo en la misma dirección. Sí, en la existencia de un vídeo en el que se habría grabado a Ester Doña en una actitud no agresiva, pero sí exaltada, mientras el marqués y una de sus hijas están encerrados en un baño huyendo de su madre. Cuando el marido y la hija del marido se tienen que encerrar en un baño huyendo de alguien, yo diría que su actitud no solo es exaltada, sino como tiene ganas de decir que han menudo esto, pero no lo voy a decir. Hitchcockiana. Cortina. Informalia va un paso más allá y me parece fenomenal, porque aquí todos tenemos que ir avanzando pasito a pasito, pero es verdad que el otro día comentábamos y en alerta rosa lo decía, que si la familia directa del marqués quiere verbalizar las cosas que sabemos que hay y que tienen y que se comentan, seguramente la marquesa tendría un serio disgusto. Y el marqués también, porque el marqués, insisto, que por lo menos hasta ayer sigue defendiendo su matrimonio y sigue apoyando querer estar con Ester Doña a pesar de todo lo que pensaba la familia y en contra de lo que incluso se había dicho en los últimos días. Pero es verdad que se están hablando de muchos momentos tensos dentro de lo que es la vida al día a día de los marqueses. Uno de esos capítulos sería cuando volvió su hija pequeña de estar estudiando fuera. En Alemania. Quería recuperar, bueno, quería ir a su habitación donde ella vive y se encontró que todas sus pertenencias no estaban allí y estaba porque había instalado la madre de la marquesa, las temporadas que pasa con ella. Ahí hubo una situación muy desagradable, un enfado enorme y hasta el punto que se comenta, y esto ya lo vamos a poner en formalidad a más datos, nosotros tenemos unas fuentes, no podemos confirmarlo aquí, entre otras cosas porque no he podido hablar con Ester, pero por otros testimonios se comenta que supuestamente en ese enfrentamiento pues el marqués y su hija tendrían que acabar casi encerrados en un cuarto de baño y la marquesa con un ataque de ira enorme, con amenazas, con gritos y con una situación muy desagradable que incluso otro miembro directo de la familia podría, y aquí lo dejamos, haber grabado para... ¿Cómo pruebas? Pruebas de uso interno. Yo creo que todas estas cosas no van a trascender fuera de, creo... Bueno, ya ha pasado una noche en el... Pero de uso interno, a lo mejor de cara a la familia, al resto de la familia, a demostrar cómo es el día a día o cómo son las peleas, que no fue un caso puntual como se dijo del otro día del hotel Erwilden. Exactamente, ni un error de la policía, estamos ante otro panorama. Pero si es así, visto como fan de las series policiales y los C6 y todo esto, la estrategia entonces de la familia es equivocada, porque han levantado la liebre demasiado pronto. No, pero, como diría el castizo, la psicología de Esther es elemental. Puede haber su carácter. Entonces, cuando una persona tiene ese carácter, si tú lo que quieres es echarla de la familia, conviene que la gente vaya sabiendo y que no pase lo de la crema de Cristina Cifuentes. Es decir, que antes de que el vídeo sea público, tú negocias la rendición, el divorcio, la separación, etcétera, en términos que tal. Mi impresión es que es una presión para que se separen como ya creían que iba a hacer antes del comunicado. Eso demuestra que no estamos hablando de un acto puntual, no de separación. Y sobre todo que estamos hablando que no se trata de un hecho puntual. Yo cuando hablé con Esther la primera vez, cuando a mí me llegó la información del calabozo, de todo, y hablé con Esther y le dije, oye, ¿qué está pasando? Y me dijo, mira, es verdad que tenemos muchas disputas, pero es verdad que siempre son motivadas, ella me dijo en su día, por los hijos. Claro, es que a lo mejor no hay otro tema de disputa, es que a lo mejor en un tema de matrimonio con hijos... No es que no menudo tema de disputa. Claro, claro. El problema no es el tema de disputa, es cómo se desarrolla la disputa. Claro, esa disputa. ¿Cuántas disputas no hemos tenido por nuestros hijos, que son la principal causa del enfrentamiento de las madres? Y con nuestros hijos. Y no te encierras en el baño, ¿verdad? Vamos. Ni te encierran. Si yo me tengo que encerrar en el baño al día siguiente, o estoy en la Guardia Civil, o me he retirado como eremita, huyendo de los bárbaros que tengo en casa. Pero la cuestión de fondo, lo planteó Beatriz antes de que estallara esto. Ahí hay unos hijos que son los que están llevando la empresa. ¿Qué estaban? Esa empresa están porque nadie la lleva si no la llevan ellos. Entonces, aunque no estén, son los que han estado llevando la empresa. Sobre todo... Bueno, sobre todo su hija mayor, Sandra. Bueno, ella va al frente de todo. ¿Y está en Londres? ¿Y Manuel queda el financier? Los dos. ¿Es ese que lleva las finanzas? En una situación, como es la del mercado del aceite y del vino, en crisis. Crisis que se va a agravar previsiblemente mucho en los próximos meses. Es muy sensible ese mercado. El marqués no es rico. El marqués tiene una propiedad que, bien gestionada, puede dar dinero. Oye, mal gestionada, Carbonell está a quiebra. O sea, y es Carbonell. Es decir, que esto no es que sea una cosa especialmente mala. Es que es una situación muy delicada. O sea, yo, si me quiero quedar en la casa con la gestión, cosa que no voy a poder hacer mientras mi padre esté encelado con esta jovencita y esta jovencita ha cometido un error brutal y tal, yo la presiono y le digo, mira, querida, si quieres salir a la calle y a lo mejor casarte otra vez, este es el vídeo que yo tengo. Y esto ya es de dominio público y no lo saco si haces lo que me dijo mi padre que iba a hacer hace dos semanas, que separarse. Y lo lógico, lo lógico, eh, por fan de serie policial, es que actúen en eso, en función de a quién presionan. ¿Los hijos metiéndose en la relación del padre? Hasta, si quieres conservar... Hasta, si quieres conservar... No, no, en la relación no. Estoy hablando de una empresa. Ya. De una empresa. Sí, que lo planteas como una cuestión empresarial. Un papá con 82 años, pues mira, papá está para allá o está para acá o lo que sea. Una empresa que ellos han gestionado, porque Griñón estaba dedicado básicamente a viajar en los últimos tiempos... No, a las relaciones públicas. Y a disfrutar su matrimonio. Y su hija llevaba todo el tema de vinos y de aceites y todo lo que era día a día. Y son ellos, ellos lo están manteniendo y van a tirarlo por la borda. A lo mejor deciden tirarlo por la borda, pero si lo quieren mantener, tienen que echarlo. Pero aquí hay un hecho también, los hechos hablan, cuando ellos empiezan a vivir juntos en el rincón, en la finca, ya antes de casarse y después de casados, vivían dos hijos del marqués con él todavía o pasaban largas temporadas también con su madre. El pequeño, sobre todo, estaba instalado allí y el pequeño un día decide que se acaba esa vida allí y sale de la casa de su padre, que era el único que mantenía el vínculo del resto de hermanos. O sea, era un poquito el nexo de todas las partes. Y tomará un poco... Ahí hay un momento, como decíamos antes, de crisis, de ruptura y que ahora las piezas de este puzle empiezan a encajar y a explicar lo que ha pasado. Vamos a hacer una parada porque vamos con un poquito de retraso. Bueno, pasión plus. Mira, esto no... Mira, además, mira, así puedes gestionar la última noticia que se venía gestando, es verdad, desde primera hora de la mañana, el Supremo devuelve al Congreso la suspensión de los presos tras rechazar la petición de Baquet. Porque siempre he odiado la diplomacia del ping-pong que legalizó a la China comunista, genocida, y el ping-pong entre instituciones me produce ganas de... Nos quita la pasión. Por eso yo opto por pasión plus, en mi caso para ella, en tu caso para él, y pasión plus nos va a ayudar precisamente a qué? A el bienestar físico-mental y a un aumento de la vitalidad y del estado de ánimo. Que todo pluses, poco y más en primavera, la astenia primaveral. Disfrutar de nuestras relaciones más íntimas. Apunten, porque en farmacias, en herbolarios y en este número, 91 499 1531, podemos conseguirlo. Pasión plus. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. ¿Se te oído que no vas a votar? No, a las europeas. Pues sabes que tenemos un ERE pendiente. Pues luego no te quejes, ¿eh? No me fastidies. Bueno, voy a decir una cosa. Yo conozco el Palacio del Rincón. No, 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 a mí no me cuentes. Donde viven los riñones. Que no vas a votar. Lo que no entiendo es por qué le tienen que ocupar la habitación a Pobre Aldara, porque hay mucha habitación allí. Has dicho, olvídate de los riñones. Bueno, vamos a ver, te voy a votar, pero en el sobrevacío. Has dicho, pues yo no voy a votar. A Europa. Con esa frivolidad, ojo, ¿eh? Ojo, que la policía vigila. Es un poco frígolo. Y si vamos a la guerra, yo no hago prisioneros. Si yo voto en Aravaca, ya no me veis, que está muy lejos. Aravaca. Hay que votar. 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 Las niñas, casi, en el de al lado. En el de ari Sofía. Ah, muy bien, muy bien. Pues por el bien de España. Y no se presenta Roca Rey. Porque es que me da una... Bueno, pues es un motivo para votar. Un motivo para votar. Sacarlo a hombros. Como disfrutó ayer Isabel en los toros. Y además con Vic y Fede. Bueno, Victoria Federica sentada detrás, muy atenta. Por del cornalón que le ha dado una novio. 25 centímetros. No, no, y el nervio ciático destrozado. Que eso es la recuperación va a ser... Uf, a lo que duele eso. Eso duele. Me duele de irlo. Es un año. Bueno, también le cornearon a Roca Rey 6 centímetros precisamente en el escritivial. Era superficial relativamente. Pero hay una cosa que es lo que no tiene Gonzalo Caballero. Que como dice Amorós es muy valiente. Yo creo que excesivamente valiente. Es que Roca Rey tiene muchísima cabeza. Sí. Y se dejó coger tontamente porque corrió un riesgo cuando no debía correrlo. Pero aún así, cuando tú estás en tu momento, aunque sea en el minuto 99, en el descuento, entra el gol. Y él sale de la enfermería y le sale justo el único toro bueno. No, y dándole al toro lo que necesitaba. Y no era buen toro. Pero él es un tipo muy inteligente y aun cuando se está jugando la vida, que es el número uno, además tiene cabeza. Mucha cabeza. Es Luis Miguel. Mucha, mucha, mucha. Y es un tío muy normal cuando le oyes hablar. Que no es un creído. Cuando acaba de tomar la alternativa, si es un crío. Si es que es un crío. Pero está muy bien educado. Por ejemplo, y eso también se agradece mucho. Como a mi Lucía Rivera. Del Perú. Muy bien amueblado. Es que en Lima, su familia lleva a Plaza de Hacho. La gente de Lima, dicen que el mejor español del mundo se habla en Bogotá. ¿Ah, sí? Ojo. Yo creo que Lima puede competir. Convengamos que la representación peruana de los realities, no sé yo si tiene... No, no tiene ese nivel. Es más bonito el mexicano. Chabelita no es muy locuaz tampoco que se diga. Pero Chabelita es de los Andes. Chabelita es de los Andes. Pero Chabelita es de los Andes. Que se confunde. Que es el idioma de los Andes. Se ha criado aquí. Las llamas escupen en inglés, todo el mundo lo sabe. Oye, pues Chabelita tiene mucha cabeza también, es muy sensata. Bueno, tiene un cabezón, lo que le falta es cuello. Bueno, vamos a ver. Vamos al corte inglés. Vamos al corte inglés, que ya estamos pensando en las vacaciones y es que no hay dos veranos iguales. Lo decíamos esta mañana, cada uno es único, como nuestra moda de baño. Lo más minimalista, lo más sofisticado, también los diseños más clásicos, atrevidos, por supuesto. Estampados de todos los tipos, florales, étnicos, también diseños en tonos lisos. Todas las opciones, todos los veranos en el corte inglés. Bueno, vamos a las noticias con el último peloteo, escaqueo. Ahora el Supremo le dice a la golpista Batet que ella resuelva lo de los golpistas, pero va a resolver si son sus hermanos. ¿Cuánto tiempo pueden estar así? No hay un límite. Deberían meterla en la cárcel ya por prevaricar. ¿Cuándo pasen las elecciones? ¿La semana que viene? Esto es por lo que hay que votar. Claro. ¿Para qué hay que votar? Para que aquí no mande jonqueras, que es de lo que vamos camino a este paso, como algunos no voten. Bueno, que nos vamos ahora a después de las noticias a la belleza. Bueno, atención, porque es que esto sí que es el colmo. Es un temazo. Es que cuando me lo ha dicho Isabel, digo, pero eres un pozo de sorpresas, eres una caja de sabiduría, eres el arca de la alianza, eres la leche. Esa admiración después de 20 años. Es que hay influencers farmacéuticos que están teniendo un éxito tremendo. ¿En Instagram? ¿En Instagram? ¿Recomiendan? Y entonces me dicen, ah, sí, sí, yo sigo a muchos, porque esto, porque lo otro. Y unas gemarrerías que las sigo yo constantemente, que además acaba de lanzar un producto junto a Cristina Mitre, y que dan en los stories consejos sobre las cremas que se venden en farmacias, de las que yo siempre he sido muy fan. Y tú también, Federico. Nosotros vemos una farmacia y solo ya con el olor. Nada, yo necesito el carrito. Sí, y además viene una pregunta de Cortázar y las farmacias. No, porque después, después... En Marruecos. Vamos a ver, tú tienes que acostumbrarte, además de a votar, a mirar el reloj. Bueno, que voy a votar, pero a lo mejor en blanco. Y ojo, porque después vamos al gran debate de Juego de Tronos. Alerta, spoiler, ¿eh? Vamos a contar el final, a hablar del final. Bueno, vamos a ver. Y debatirlo, apaguen la radio a las 11 y 40. Aquí tenemos que estar en la autoridad. Así, vais a hacer spoiler. Respetamos 48 horas. Sí. Ahora, a partir de ahí, es igual. El final es tan discutido y discutible que hay que ver el detalle para ver si te convence o no te convence. Y ahí además viene Dani Palacios y Juanma González a su tesis. Y hemos hecho encuesta en la casa. Hay mucha gente molesta, yo estoy a favor, por llevar la contraria, porque sí. Y además es muy discutible. Sí, yo también estoy a favor. Hoy he visto en Instagram una de estas cosas que crean la gente, que decían, no os preocupéis, ahora van a ir todos los actores de Juego de Tronos por cada una de vuestras casas para haceros el final que queréis. Es que hay 500.000 firmas. Esa es mi línea. 500.000 firmas han recogido. Pero vamos a ver. Ya le voy a decir a usted lo que tiene usted que hacer, déjeme en paz. ¿No vais a comentar la película de Vargas Llosa? No. ¿El biopic? No. Pues ese tiene un final muy fácil. Venga, anda, vámonos a las noticias. Venga, vamos a ver.